ok 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 o ganchi espera que dice en el título código que cual código ven a ayudarme qué te pasa ok te voy a ayudar a decir el código pero lo primero te invito a suscribirte a mi canal a ver esperate esperate espera a ver a ver dónde está dónde está dónde está ahora sí, ahora sí, ahora sí ay quédense, quédense bueno ya, 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 ya espera listo listo aquí está científico de la tienda de book 2 cien monedas dos cabezas, evento, no está disponible dos calabazas, quince calabazas pero si leemos halloween código cuál es descifrimos el código si lo quieres saber suscríbete al canal pero igual lo haré uso a mi personaje como pegamento ya que no tengo a ready ahora sí, pongamos el código quiero ver el código es este el código es el código es ready frogging no pongan ready i y quítale la i ready frogging ese es el código y ya tenemos el skin si quieren hay un pase espérense ¡Suscríbete!